Música 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 Yo voy, me irnos allá Música Música A ver. Es un pedazo. Ah, bueno, siempre tengo esta. Ay, qué bonita es mi mascota. Ay, qué bonita. Ay. Ay, tira tú. Ay, tira tú. Ya, vete. Ya, vete. No, no, no. No, 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 no. Ay, tira tú. No, no. Mira tira cómo. En los besos. Mira tira en los besos. Ay, la tortuguita. Ay, señor. Vamos a ponerlo en los pantalones Vamos a hacer la carretera Son de diferentes Diferentes para acá Una, una, otra Dangerous times, don't fly too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world, but keep the sky on your mind Flying Get on board We're starting On top of the world Flying Get on board We're starting On top of the world En throw Aus This city is a city But the city isetty of minimal It's not perfect You're not kink-oing